Profundizando, analizando y buscándole un sentido a la noticia. Noticias Generación News. La noticia más impactante en el momento es Corea del Norte y Estados Unidos. Hay una medida de fuerza de ambos lados. Por una parte, Corea del Norte sigue disparando sus misiles de prueba. Por otra parte, Estados Unidos ha movilizado gran parte de sus mejores equipos para allí, para el área de Corea del Norte, Corea del Sur, el área cercana. Tengo en línea telefónica al Coronel Mike González, quien estuvo por mucho tiempo en el Pentágono, en el Ejército de los Estados Unidos, y también nos analiza en temas de seguridad. Mike González, de NGR Consultant LLC, está con nosotros. Saludos, Coronel. Esto que está ocurriendo ahora con Corea del Norte, ¿qué es lo que estamos viendo, Coronel? Mira, el asunto de los ejercicios militares combinados con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no es nada nuevo. Yo nunca estuve destacado en Corea, pero sí estuvo mi hermano y, por supuesto, mi difunto padre, quien peleó la guerra de Corea. Y desde entonces siempre se desarrollaron una serie de maniobras para ver cómo en conjunto pudieran funcionar las fuerzas de Estados Unidos, las fuerzas militares, en adición a las fuerzas del sector. Bueno, en este caso son maniobras aéreas que se están efectuando ahora. Un tiempo atrás fueron mayormente terrestres, y ahora están estas. Y estas maniobras han causado impacto y, por supuesto, el sensacionalismo de Corea del Norte, porque si no creo que me están atacando, que me están preparando, es falso. Más bien, Estados Unidos lo que está es comprobando el manejo de su equipo y, en este caso, la tecnología más moderna de su militario. El F-35, el Raptor, que es su mejor cazador, y ha habido un desplegue de esto. En adicción a eso, pues ya sabemos que el TAC también está presente en Corea del Sur, al igual que en Corea, en Japón, perdón, y Guam también, en Guam. Y estos son sistemas antiaéreos presos de ataque. Esto no quiere decir que hay una preparación eminente para la guerra. No, esto lo que implica es que se está corroborando el nivel de alistamiento de estas fuerzas en caso de que hubiese una crisis donde ya es obvio de que un proceso diplomático no va a funcionar con Kim Jong-un. Entonces, pues sí, estos individuos, este tipo de equipamiento ha sido corroborado de poder funcionar a un alto nivel de eficiencia en la península de Corea del Sur. Coronel González, le pregunto, ¿verdad?, porque usted habla de que en caso de que una acción diplomática no resulte, pues esto lo que significa es que ya estén preparados. Sin embargo, no hemos sabido, por lo menos en los medios, no ha salido ninguna información de que se esté dando tales conversaciones, tales conversaciones diplomáticas. No hay nada, no hay nada en el panorama de que se estén dando conversaciones para buscar la paz. Todo lo que estamos viendo de un lado y del otro es midiendo fuerza. ¿Qué significa esto? Que no hay otro punto y vamos rumbo a una guerra. Yo diría que se pudiera ver desde el punto de vista de varios ángulos. Lo primero, no sabemos realmente si existen conversaciones secretas bilaterales, digamos, entre Estados Unidos y Corea del Norte, o inclusive a través de China, que históricamente ha sido un aliado de Corea del Norte. Eso es lo primero. Lo segundo es de que tampoco se puede especular de que el diálogo ha sido exhausto, porque hasta la fecha no hay indicaciones de decir lo contrario, pero tampoco hay señas de decir que esto no está funcionando. Entonces, tenemos que estar desplazados de que el diálogo, la mediación, la diplomacia pudiera ser efectiva, aunque fuese secreta, aunque hubiese sido de una manera poco inusual. En años pasados, el proceso ha sido algo parecido, con la excepción de que en un monto dado, Kim Jong-un, o el régimen, literalmente, conseguía lo que quería al cabo de ciertos meses, ciertos tiempos, y eso era dinero para contrarrestar la hambruna que tiene, ayuda humanitaria, inclusive, en el 94, Clinton le regaló dos reactores nucleares o la tecnología de ellos para ellos sobrevivir por el tema de la energía de su país, lo cual, para mí, en mi opinión, eso fue un error grande, porque hasta el 94, Corea del Norte no tenía nada, nada que se asemejara o se llegara a una tecnología nuclear. ¿Quiere decir que los reactores nucleares que le dieron en aquel momento pudieron haber sido el inicio de las amenazas que hoy tenemos? Indudablemente, la tecnología, la tecnología, y también el conocimiento público que es gran parte de esa existencia para ir entendiendo y buscando el método correcto de cómo crear bombas nucleares y cómo poner las bombas nucleares en los misiles, esto viene siendo específicamente el país que más soñaba hacia esto es Irán. Claro, Corea del Norte para eso necesita dinero, dinero fuerte, y ese dinero fuerte no está, porque es un país que literalmente apenas sobrevive, y lo poco que hay, él lo consume y eso es su dinero, y el reino, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde se busca dinero? Bueno, la otra parte es que él exporta fuerza de labor a China y a otros países aliados, con el entendimiento de que gran parte de esos dineros que le entran los bolsillos de esos pobres infelices, regresan al régimen. Entonces, lo que sobra, pues, lo usa el individuo para su sobrevivencia y también enviar un poco de dinero a sus familias en Corea del Norte. Bueno, Coronel Mike González, gracias por este análisis que nos ha dado sobre lo que está ocurriendo allá en Corea del Norte. También le decimos a todos ustedes que, para tener más información, para escribirle al Coronel, lo pueden hacer en MGR Consultants LLC, MGR Consultants, LLC, at gmail.com. Allí pueden conseguirlo, expertos en seguridad, en seguridad personal, seguridad de empresas, todo esto lo pueden hacer. Gracias, Coronel Mike González. A la sólida me siento. Regresamos con más noticias.